Sabía que no podía irte del rancho sin despedirte de tu general, mi soldado. No, por supuesto que no, mi general. Usted siempre fue un buen amigo. Y usted también. ¿Puede llevar estas flores ahí a la mesa, por favor? Sí, creo que sí. Gracias. Quiero que sepas que no estoy de acuerdo con la decisión que tomaron de irse del rancho. Pues, tal vez sea lo más conveniente, don Felipe. Pero quiero que sepa que, a pesar de todo, puede contar conmigo para lo que sea. Yo lo sé, yo lo sé, mi hijo, y sobre todo, porque entre tú y yo, pues, hay una mujer. ¿Una mujer? Claro. Mi querida Lola. ¿La trajice? Sí, sí. Claro que sí, sería imposible olvidarme de ella. ¿Quiere ahora? Pues, sí. Tenga mucho cuidado, don Felipe. Es una mujer peligrosa. Pues, sí, pero necesario. Para enfrentar a mis enemigos en esta batalla. Es una joya. Pero, ¿sabes cuál es mi verdadero tesoro? Ese es mi verdadero tesoro. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Hola, abuelo. Mijita, Arturo vino a despedirse. Pero yo espero que cambie de opinión y se queden en el rancho. Sí, claro que sí, tomaré en cuenta sus órdenes, general. Hablo en serio y de corazón. Piénselo. Hombres como ustedes se necesitan para esta batalla. Pues, le prometo que lo pensaré. Muchas gracias. Hasta luego, señoritas. Hasta luego. Hasta luego. Señora. No, 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 no. Entonces, viene mal. Entonces, estoy bien. Ven a una venta. No me lo hagas. No me lo hagas. No me lo crees. No me lo esperes. Sí, a ti te no. No, no te Dios. No, no. No, no, no. No, no. No me lo saco. No, no. No, no. Gracias.